Saludos amigas y amigos, oyentes de Radio Reforma se oye en vivo la primerísima de Panamá. Gustavo Redé Pérez Rodríguez les saluda, contento, emocionado, felices de formar parte de esta gran radio interiorada. Radio Reforma se oye, la emisora Pueblo Puro Puro Pueblo, saludando a todos nuestros oyentes a lo largo y ancho de todo el país y fuera de nuestra geografía nacional. Hoy en este 58º aniversario, 58 años de vida haciendo radio en Panamá, les saludamos con mucho gusto y placer. ¡Viva Radio Reforma se oye! ¡Tua emisora! ¡Felicidades! ¡Felicidades!